¿Qué es lo que el profe les pide? Lo entrenamos, lo mejoramos y hacemos para estar en la lista 23. ¿Y el personal cómo te sientes, teniendo en cuenta que estás en el extranjero? ¿Es el mismo proceso, pero otra ilusión, otros torneos? Sí, otra ilusión, otros sueños. Me siento bien, me siento muy bien en mi club, con partidos encima. Y venir acá y encontrar a los compañeros, el trabajo, las ganas de querer meterse ahí. Hay una lista muy grande y creo que la meta de cada uno es estar en la lista de 23, que es lo principal. ¿La presencia de Paolo Guerrero? Porque definitivamente es el goleador, ahí eran los dos. Definitivamente es un gran momento de Paolo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que Paolo nunca baja ese rendimiento. Nunca lo baja, siempre está ahí a 10 puntos y creo que nos sentimos muy felices por él, porque sabemos la calidad de persona y de jugador que es y esperemos que se consagre el goleador ahí. En torno de Carlos Zambrano a la selección, la competencia va a estar dura, ¿no? Sí, siempre es dura, siempre es dura. Porque viene Carlos Zambrano, porque tenemos a cuatro centrales también ahí peleándola, así que nosotros nos sentimos felices por la competencia y creo que la mejoría va a estar. ¿La valla va a ser alta, Miguel, pedir a Perú una final de Copa América? Siempre la valla es alta para nosotros, siempre, siempre, siempre. Viéndolo de nuestro punto de vista, todas las convocatorias, todos los partidos, la valla la tenemos a tope, porque creo que esta selección aún no tiene techo y buscamos mejorar cada día.